Oigan, tengo que confesarles una cosa. Qué buen video. No, no es cierto, pero ¿saben qué? O sea, sí, qué buen video. Me hizo recordar que es una realidad como las cosas que verdaderamente importan en la vida son impactadas por el dinero. ¿Están de acuerdo en esto? ¿Sí o no? O sea, piensa en qué te estresa en este momento. ¿Qué te preocupa? Y tú dime si algunas de esas preocupaciones serían menores si tuvieras más dinero. ¿Sí o no? 100% dice Ángel. ¿Los demás qué tal? Cuéntenme. Total, ¿verdad? Sin duda. Claro. Claro. Uf, sí, dice. Pagar el seguro de la camioneta, los los de la casa, los impuestos. Exacto. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué carajos la gente aprende de cualquier otra estupidez? Y ahí estábamos aprendiendo macramé. Creo que ya ni eso ni existe el macramé, ¿verdad? Ya me salió la edad. Pero bueno, ni modo. Ahí estábamos aprendiendo cualquier estupidez y no estábamos aprendiendo de dinero. Qué cañón, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que hoy estás aquí y al estar aquí, pues eso está cambiando. Porque hoy vamos a aprender de una de las técnicas que más dinero generan, ¿ok? Y vamos a poder ayudarte con eso, ¿ok? Entonces, vamos a aprender sobre eso, ¿ok? Para los que me están mandando mensaje ahorita, que los que no pueden mandar mensaje a anfitrión, ahí hay una pestañita y le cambian, ¿ok? Digo que dice que nada más le pueden mandar mensaje a la anfitrión. Aquí están todos pudiendo mandar mensaje. Y eso sí, sumamos y restamos, no multiplicamos. ¡Uy, qué buena frase, Ángel! Pero es verdad, ¿no? Sumamos el ingreso, restamos el gasto, pero no estamos multiplicando. Y eso es lo que van a aprender hoy con Flipping. Pero vamos a ver si es que cumplimos sus expectativas, ¿ok? Y... Y les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué esperas aprender hoy? ¿Qué esperas aprender hoy? Los leo. Lo que no sabía ayer. ¡Uy, te lo aseguro, Ángel! ¿Qué más? Te lo aseguro, Ángel. Es más, ahorita, nada más con ese video, ¿te hizo pensar sí o no? ¿Te hizo pensar que deberías estar estudiando cosas distintas? ¿Sí o no? A ver, díganme. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Ves? Y todavía no empezamos, ¿eh? Agárrense, hijos míos. Sí, ¿ok? Y todavía no empezamos. Dice, Jesús, yo espero rectificar y ampliar más mis pocos conocimientos sobre Flipping y centrarme de lleno en VR. ¡Uy! Es la mejor decisión de tu vida. Es una de las mejores decisiones que vas a tomar en tu vida. Yo quiero entender mejor el negocio y saber cómo funciona. Tener más información acerca de Flipping. Porque unos amigos y yo acabamos de comprar nuestra primera casa. Mañana nos entregan el título. ¡Wow! ¡Felicidades, Alejandra! ¿Cómo conseguí de dónde prospectar una mejor opción para generar mayores ingresos? Quiero aprender a comprar la casa correcta, otro fix and flip. ¿Desde dónde encontrarlas, cómo sacar presupuesto, etcétera? Ok, Ulises, gracias. No puedo enseñarte todo eso en una hora, pero te voy a explicar de qué se trata el negocio para que si tú te quieres especializar, sigas tu educación. No sé qué tan a fondo sea un curso, pero sí quisiera saber qué onda con el Flipping. ¿Cómo son los contratos que se tienen que manejar? Estrategias para buscar las casas. ¿Cómo se negocia? ¿Cómo empezar con poca lana? ¡Uy! Me encanta. Eso sí te lo voy a enseñar. Ok, lo que quiere Ángel es ya muy a fondo y es imposible en una hora. Eso sí quiero decirles. ¿Cómo funciona este negocio? Sí te voy a enseñar. Es imposible ver contratos en una hora, pero les voy a dar tips de qué tipos de acuerdos pueden tener. Eso sí se los prometo. Visión para comprar. Muy bien. Hacer flipping sin comprar el inmueble. Me encanta, Diana. Me gusta cómo piensas. Quiero aprender tu forma de hacer flipping. Estoy en Maryland. No. Estamos en Texas. Ok. Vamos a darle. ¿Qué es flipping? Flipping es tomar una casa que se ve... Así. Y dejarla así. Y en el camino esto significa dinero. Eso es flipping. Sencillo. Ok. Fácil y sencillo. Eso es flipping. Y por eso aquí tenemos una frase y es mientras más feas, más nos gustan. La gente común ve esta casa y se enamora. Yo veo esta casa y me enamoro. No sé escribir corazones, pero imagínense que eso es un corazón. Ok. Por eso digo la gente común ve esta casa y se enamora. Yo me enamoro cuando veo esta. Y estoy aprendiendo a hacer corazones. Ustedes imaginen que esto es un corazón. ¿Por qué? Porque mientras más feas, más nos gustan. Porque aquí es a donde se hace el dinero. Aquí ya no vas a ganar dinero. Tú vas a comprar esta propiedad a precio de mercado. Ok. Y nadie te va a pagar más de lo que vale. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es eso. ¿Qué es eso de mercado? Y vamos a hablar de mercado porque no solo en flipping, sino en cualquier negocio, el mercado manda. Todo, absolutamente todo lo que se trata de bienes raíces, grábate esto y apúntalo. El mercado manda. ¿Sí saben por qué? ¿Sí saben por qué? A ver, cuéntenme. Si no saben, está bien. Díganme. No, no tengo ni idea. No estoy entendiendo nada. Oferta y demanda. No. Por el precio. Porque yo te voy a decir qué pasa. Tu casa vale no lo que tú digas o lo que tú quieras o el avalúo, que esa es otra cosa que mucha gente se confunde. Oye, es que tengo un avalúo. Tu casa no vale lo que dice el avalúo o lo que tú quisieras. Tu casa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. Ni un peso más, ni un centavo más. ¿Ok? Por eso es que en flipping esto es muy, muy cierto. ¿Ok? El mercado manda. Y esa parte es súper, súper importante. Y por eso es que decimos que el dinero, la ganancia se hace cuando se compra. ¿Y cómo comprar bien? Alguien decía, pero quiero saber cómo comprar la casa adecuada. Pues primero, que se vea más o menos así. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que la ganancia la haces cuando compras? ¿Ok? Porque el precio de venta ya está puesto por el mercado. Esta casa no va a costar, no la vas a vender en lo que tú quieras. La vas a vender en lo que cuesta en el mercado. Ni un dólar más. Simple y sencillamente lo que cuesta en el mercado. Y esta parte te va a encantar. Nadie, tome nota de esto. Nadie vende su propiedad por dinero. Toma nota de esto. Nadie vende su propiedad por dinero. Los únicos que vendemos propiedades por dinero somos nosotros los desarrolladores. Porque nos dedicamos a construir para vender propiedades. Nadie más vende su propiedad por dinero. ¿Sabías esto? ¿Estás aprendiendo algo nuevo? A ver, cuéntame. Ya todos se quedaron con cara de guate. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no venden su propiedad por dinero? Pues no. No venden su propiedad por dinero. Nadie, absolutamente nadie. Solamente los desarrolladores inmobiliarios, los constructores, vendemos las propiedades por dinero. De ahí en fuera, nadie vende su propiedad por dinero. Siempre venden sus propiedades porque tienen un problema. Y si tú quieres comprar bien, tienes que saber cuál es ese problema. Y poder resolverlo. En Estados Unidos decimos que son las cuatro D's. The four D's. ¿Ok? ¿Cuáles serían estas cuatro D's? Divorcio. Death. Divorce. Death. ¿Ok? Entonces, divorcio. Muerte. Desastre. ¿Ok? ¿Te suena? ¿Sí? ¿Sí te suena? Siempre hay esas razones. ¿A quién le van a vender la propiedad al mejor precio? Quien les ayude a resolver uno de esos problemas. ¿Ok? Uno de esos problemas. ¿Sí? ¿Les hace sentido? ¿Sí? Por eso muchas personas no logran comprar bien. Muchos. Muchos. ¿Ok? Muchos no logran comprar bien. Y una de las razones es esa. Ah, bueno. Cuando menos me están poniendo atención. Cuando menos me están poniendo atención. Ahorita se los voy a explicar. Cuando se trata de divorcio. Muchas veces hay bienes en común que no se pueden repartir. ¿Por qué no se los pueden repartir? Porque no tienen la capacidad financiera uno para pagarle al otro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Deshacerse de la propiedad. Para poder. Los dos. Llevarse el dinero. ¿Ok? ¿Sí les hace sentido esto? Entonces, en el caso de divorcio. Muchas personas. Eligen y deciden vender sus bienes. Y esta parte es súper, súper importante. Y nosotros la tenemos que tomar en cuenta. Y les podemos ayudar. ¿Ok? Les podemos ayudar. Y eso nos ayuda a nosotros. Les ayudamos a ellos. Entendemos cuál es su problema. Oye, nos surge divorciarnos. Y lo único que me mantiene viendo a este señor o esta señora. Cual sea el caso. ¿Ok? Este. Es esta propiedad. Y me quiero deshacer de esta propiedad. Para poder disolver este matrimonio. Entonces, en el caso del divorcio. Esa puede ser una razón. ¿Cómo te voy a ayudar? Diciéndote, te voy a comprar más rápido que todos. Te voy a dar un precio razonable. Por tu propiedad. ¿Ok? Tenemos dinero rápidamente. ¿Ok? Que esta parte va a ser súper importante. Para el que se está divorciando. La velocidad es una de las cosas más importantes. ¿Ok? Una de las cosas más importantes para el que se está divorciando es la velocidad. Porque lo que quieren es lo más rápido posible deshacerse del personaje. En cuestión. ¿Ok? Entonces, por eso, en el caso de divorcio, es tan importante esa parte. ¿Ok? Entonces, esto, cuidado con esto, porque esto es información súper valiosa. ¿Ok? ¿Ok? Número dos. Muerte. Ustedes no se imaginan la cantidad de herencias. ¿Ok? De propiedades que vamos a suponer la familia estaba primero en Chiapas. Ahí vivieron toda la vida, pero los hijos se fueron a estudiar a otra ciudad. Y a la hora que los hijos se fueron a estudiar a otra ciudad, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que a nadie le interesa esa propiedad. Se mueren los papás y esa propiedad no le interesa a nadie. Y al no interesarle a nadie esa propiedad, evidentemente va a quedar abandonada. Pero, para que no se pelee la familia, para que no haya complicaciones, necesitan el dinero rápido. A ver, si te quedas con la propiedad, ¿qué vas a tener que hacer? Pagar predial, pagar seguridad, pagar mantenimiento, ver que no te la invadan, pelearte con tus hermanos. ¿Quién la va a usar? ¿Cuándo la va a usar? ¿Sabes cuál es la solución? Vender. Y quienes no están aquí, en realidad no les importa. No les importa. Quieren deshacerse de la propiedad. ¿Les importaban los papás? Pues seguro sí. Pero si ya los papás no están, no les interesa la propiedad. Entonces, esta parte es importante. ¿Ok? Se puede también comprar por aportación. Claro que sí. Desastre. ¿Qué consideramos desastre? Desastre puede ser perdiste el empleo. Desastre puede ser te vas a cambiar de casa. O sea, cambiaron a tu esposo, a tu esposa de trabajo y es quien más gana y todos tenemos que mover de aquí y necesitamos vender la casa para comprarnos otra donde vamos. La 4D, por cierto, es disease, es enfermedad, para que no se estén haciendo olas. La mudanza se considera desastre. ¿Por qué se considera desastre? Bueno, pues porque se descompuso la cosa. Tenemos que dejar casa, escuela, costumbres, bla, 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 y nos tenemos que mover. Entonces, la mudanza se considera desastre. Desastre natural también se considera desastre. Se inundó la casa y no la podemos reparar. Se incendió la casa y no la podemos reparar. O sea, se la llevó el huracán. Bueno, si se la llevó el huracán hay muy poco que comprar, pero bueno. ¿Sí? ¿Ok? Y la última que es disease, que es enfermedad. ¿Ok? Cuando hay una enfermedad en la familia y sobre todo nuestra cultura latina, que tenemos poca cultura en la prevención. ¿Ok? Pues desfalca a toda la familia. O sea, ¿conocemos historias como esa sí o no? ¿Conocemos historias así? Hay una enfermedad y toda la familia se desfalca. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esta es una opción de, a ver, no empeñen todo. No empeñen, sino simple y sencillamente. Ya estamos hablando de flipping, ¿no? Bueno, tenemos un rato hablando de flipping. ¿Ok? Si no saben comprar, no puedes hacer flipping. Gastos catastróficos. Exacto, Karina. Exacto. Un montón de historias que esto. Entonces, si tú entiendes por qué las personas están vendiendo su propiedad y les puedes ayudar, tú puedes tener esa propiedad. Imagínate que el caso de esa enfermedad. Nadie les va a comprar rápido, pero tú le dices, a ver, ¿por qué estás vendiendo? O sea, tú llegas a ese punto y te dices, tengo un tratamiento que me quita 100 mil pesos al mes. Y tú le dices, ok, yo te doy esos 100 mil pesos al mes o 5 mil dólares al mes. No tengo para pagarte la casa completa, pero te doy esos 5 mil dólares al mes mientras la estoy remodelando. Y cuando se venda, te doy una parte y la otra parte me quedo yo, porque ahora remodelada cuesta más. ¿Es un buen deal, sí o no? ¿Es un buen deal, sí o no? ¿Le conviene a la persona? Sí. ¿Te conviene a ti? Sí. ¿Lo puedes hacer? Seguramente sí. Pero si tú no te enteras de eso, no le vas a ofrecer ese deal. Vas a decir, ¿cuánto cuesta la casa? No, pues 300 mil dólares, puta, pues no los tengo, pues ya, bye. No, pero sí tiene 5 mil al mes. ¿Sí? ¿Les hace sentido? ¿Sí les hace sentido? Ok, ¿están aprendiendo algo entonces? Genial. Genial. No, pues Dale dice, no mucho, no, pues ni se había enterado de que tiene que comprar casas en flipping. Imagínate. No, pero me queda claro que no, no se ha dado cuenta que tiene que comprar casas en flipping. Pero, vamos a seguir. ¿Ok? ¿Por qué hacer flipping? Va tomando forma. Ok, muy bien. ¿Por qué hacer flipping? Es un negocio con una mínima inversión inicial. Ahorita te acabo de dar cuatro casos, que en realidad son muchos, porque desastre son como cinco. Pero, digamos, cuatro casos en los cuales tú podrías arrancar el negocio sin comprar la propiedad. ¿Sí o no? ¿Les hace sentido? ¿Cómo podemos entrar al negocio? Exacto. No voy a decir más sencilla. No voy a decir más sencilla. Voy a decir más inteligente. Porque sencillo no es nada, pero es más inteligente. ¿Cierto o no? Es una forma más inteligente de hacer el acuerdo. Menos dinero, mayor ganancia. Es mucho más inteligente. ¿Ok? Entonces, es una inversión con una mínima, es un negocio con una mínima inversión inicial. Pero hay que saber. Este es el precio de saber. ¿Ok? Ahorita les digo que acuerdos legales. Permítanme. Voy para allá. ¿Ok? Este es el precio de saber. El no saber, imagínate, te tiene perdido así de... Y entonces, eso es flipping. No sé, no entendía. El saber de... Ah, ahora tengo información distinta. ¿Cuánto vale esta información, pulo, que ibas a pagar por la casa? Imagínate que ya te lo ahorré. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la información que acabas? Esto, ténganlo en la mente. ¿Cuánto vale la información que acabas de obtener? El dinero que te acabo de ahorrar por la casa que ibas a comprar. ¿Cierto? ¿Cierto o falso? A ver, rápido. ¿Cierto o falso? Exactamente. ¿Ok? Entonces, la forma inteligente de hacerlo. ¿Dónde están los demás? Hay más de 200 personas en la sala. Si no están poniendo atención, ¿qué están haciendo? Muy bien. Los leo. Unos buenos dolaritos ahorrados. Exactamente. Muy bien. Muy, muy bien. Gracias por compartir las experiencias que se... que se presentan en esta metodología de realizar una venta sin que tengas que comprar la propiedad. Bueno, eso quiere ser perfecto, Diana. Aquí está la información. Justo aquí está la información. Bueno, ahí vamos. Pero sí necesito que cuando les haga una pregunta a todos, no lo haya pensado en dar lo del... Sí, claro. Pues le resuelves una cosa mensual que tú puedes hacer. No puedes comprar la propiedad completa. Le resuelves un tema mensual. Tienes la propiedad. La puedes remodelar y la puedes vender. ¿Qué acuerdos legales pueden tener en este negocio? ¿Ok? Ahí les va. Puede ser. Y yo algunas veces combino todos. Yo así de aprieto todos los botones. Un contrato de asociación en participación. Junto con un contrato de compraventa. Junto con un contrato de prestación de servicios. Casi como si la persona me estuviera contratando. Que de alguna manera me está contratando para remodelar su propiedad. ¿Por qué? Porque con uno de estos tres lo amarro si se quiere pasar de vivo. Y todavía, si me quiero ver más y puedo, un reconocimiento de adeuda. Los cuatro te pueden funcionar. Y si puedes hacer los cuatro, haz los cuatro. Tú no le vas a hacer una mala jugada. Pero no sabes si la otra persona la va a intentar. Para que no lo intente, ahí está. Se los puedo repetir, no se preocupen. Claro que se los repito, con mucho gusto. Asociación en participación. Contrato de compraventa. Prestación de servicios. Y por si todavía se puede, reconocimiento de adeudo. Gracias, Adriana. Ya ven, si están poniendo atención. Nomás no ponen atención, los corro del salón. Nada no es cierto. ¿Quiénes están aquí por primera vez? Porque los que están aquí por primera vez, deben decir, órale, no manches. Nos regañan. Diana, ¿estás por primera vez? Bueno, pues bienvenida. Muy bien, muy bien, muy bien, genial. Bienvenidos a los que están por primera vez. Diana dice, murgué a verte. Bienvenidos a los que están por primera vez. Les voy a decir dos cosas de mí. Una, no me interesa caerles bien, me interesa que aprendan. Entonces, por eso les hablo fuerte. Y dos, digo de repente dos que tres malas palabras, pero nada que no hayan escuchado antes. ¿Ok? Así que bienvenidos a los que están aquí por primera vez. Paulina, es un gusto conocerte, Marina. Te admiro mucho y te agradezco. Ay, gracias. El pan de cada día, dice Adriana. Bienvenidos a los que están aquí por primera vez. Les prometo que van a aprender mucho. Creo que llevamos, no sé, 30 minutos. Y, ay, mi Erika, gracias. Yo también te admiro y te quiero mucho. Llevamos 40 minutos y creo que han aprendido mucho, pero todavía nos falta mucho, mucho más. ¿Ok? Gracias, Marta. Todavía van a aprender mucho más. Y quien realmente se quiera dedicar a este negocio, quien realmente se quiera dedicar a este negocio, tenemos un entrenamiento que arrancamos mañana, pero al final les platico. Lo que quiero ahorita es que, dice Diana, te sigo porque no eres igual que la mayoría que andan en este sector. No, pues pide puro pichi, vendeú, que no ha construido ni su primer cuarto. Adriana, ¿va a entrar al entrenamiento? Claro que sí. Número dos, razón para hacer flipping. Tú solo tienes que encontrar la oportunidad. Escuchen, lean esto, ¿eh? Lean esto, esto es súper importante. Pongan mucha atención. Tú solo tienes que hacer una sola cosa. Así como el meme de una sola cosa te pedí. Bueno, si tú tienes el conocimiento, si tú realmente te entrenas y aprendes, y ya te di una probadita de cómo puede cambiar tu perspectiva si aprendes, solo tienes que hacer una sola cosa. Encontrar la oportunidad. Lo demás lo hace tu equipo. Porque vas a encontrar inversionistas que te den su dinero. Vas a encontrar personas que te den su casa. Y vas a encontrar un contratista que haga las reparaciones. Tú no te vas a poner a pintar y cambiar ventanas. Claro que no. Y además vas a tener un asesor inmobiliario que venda la casa. El que tiene el conocimiento, el que tiene el cerebro, solo dirige la orquesta. ¿Te gustaría tener el conocimiento? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, Sebastián. Obvio. Ok. Excelente. Me encanta. Aquí por los de mi equipo. Bien franceses todos. Muy bien. Este es el poder de saber. Este es el precio de saber. Justo lo que les acabo de decir. Ya te dije cómo vas a hacer para no comprar la propiedad. Ya te dije qué contratos legales tienes que firmar para amarrarlo por todas. ¿Cuándo empiezo? Dice Antonio. Muy bien. Mañana empezamos entrenamiento. Para quienes están seriamente comprometidos a dedicarse a este negocio. Mañana. Esto es solo una probadita. Y aún así te estoy dando un montón de información. Con esto podrías empezar. Pero necesitas saber mucho más. Tú solo encuentras la oportunidad. Lo demás lo hace alguien más. Y esta es la maravilla de bienes raíces. Los que estamos en el negocio de bienes raíces no somos todólogos. No hacemos de todo. Los que verdaderamente entendemos el negocio hacemos una cosa. Por eso, por ejemplo, las grandes constructoras no dicen ¡Ay, yo hago bodegas y también hago centros comerciales y también hago casas y departamentos! No. Especialistas en industrial. Especialistas en residencial. Especialistas en comercial. Combinado desarrollo mixto. ¿Por qué? Porque es la forma en la que controlas mejor tu negocio. En la que si sabes cómo hacerlo, por ahí va. ¿Ok? Diana, existe algo que se llama factor 60. ¿Ok? Y es que no voy a entrar en detalle en eso porque nos tomaría mucho tiempo hacer los números. Pero el factor 60 quiere decir que tu precio de compra de la propiedad tu precio de compra de la propiedad junto con el precio de la remodelación te tiene que dar el 60% del precio de venta. Porque te ganas el 40. No, no te ganas el 40. Pero en ese 40 que quedaba tus gastos de venta, o sea, las comisiones de publicidad, de gastos administrativos, etc. Entonces, el factor 60 es importante. ¿Ok? ¿Les gustó esto de que tú solo encuentras la oportunidad y lo demás lo hacen otros? Tres. Lo puedes hacer en tus ratos libres. ¿Sabes por qué? Repito. Porque tú no vas a remodelar, tú no vas a pintar, tú no vas a cambiar ventanas. Tú no vas a promover la propiedad. Digo, ojalá que sí, le vas a poner un letrerito, una lona o bla, pero vas a tener un asesor inmobiliario. ¿Hay asesores inmobiliarios aquí? A ver, digan yo, por favor. Si hay asesores inmobiliarios aquí, digan yo. Muy bien. ¡Uy! Buenísimo. Porque mira, ahí les va para los asesores inmobiliarios. ¿Y por qué podemos hacer una sinergia muy padre? ¿Ok? Sí, Karina, lo del factor 60 se hace con todos los números en el entrenamiento. El entrenamiento es un entrenamiento de 8 a 12 horas. No creas que es una hora. Es imposible en una hora decirles todo, pero para hacer números, revisar contratos, etcétera, tenemos este entrenamiento que es de casi 12 horas. Entonces, es por ahí. Es por ahí la cosa. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo podemos hacer en tus ratos libres? Porque incluso, qué bueno que me dijeron todos los que son asesores inmobiliarios. Yo les ofrezco, tengo un grupo de asesores inmobiliarios todos los días, allá afuera, buscando oportunidades para mí. Y les pago algo que se llama Finder's Fee, que es un Fee por encontrarme una oportunidad. Ya saben, porque yo los he entrenado y yo los he educado y han estado en mis entrenamientos y saben que es exactamente lo que quiero y están, no tengo a una persona, tengo a 50 personas allá afuera buscando propiedades para mí. Entonces, lo puedo hacer en mis ratos libres porque me mandan correos y me dicen, mira, tengo estas clases, yo las reviso, reviso números, mando a mi contratista, mi contratista me hace presupuesto, me lo manda, hago mis números y digo, quiero esta. Desde mi computadora, todo. ¿Les hace sentido que sí lo podemos hacer en los ratos libres? ¿Pero qué necesito? El conocimiento. ¿Cierto? ¿Les hace sentido esta parte? Dice Arturo, excelente, respondiste mi duda, muy buen tip. Ah, ya ve, esos buscadores inmobiliarios me interesan. Les estoy diciendo que aquí iban a aprender. Estamos apenas a la mitad de la clase, ¿ya aprendieron algo? ¿Sí o no? Imagínate lo que aprenderías en 12 horas. Quiero más, dice Sebastián, ahí vamos, ahí vamos. Y les voy a decir por qué si estás seriamente pensando en entrar a este negocio tienes que entrar al entrenamiento porque tiene dos o tres años que no lo hago y no lo, no tengo fecha para volverlo a hacer. ¿Ok? Uy, Adriana, voy a romper tu corazón en este momento. Ahí les voy a leer la duda de Adriana. Dice, duda, en el flipping también entran temas de diseño. Es que me encantan las remodelaciones, lo antes y después como en Yucatán. Voy a romper tu corazón. Sí, pero flipping no es para que todos saquemos el diseñador que llevamos dentro porque entonces ahí se te va la ganancia. Hay un sistema que yo les enseño en el entrenamiento que es el cookie cutter system, un sistema de cortado de galletas para hacerlo rápido, eficiente y que tenga la mayor ganancia y eso pues no se puede haciéndonos mucha inspiración en diseño. ¿Ok? Hace tres años no doy flipping, imagínense. Muy bien, Antonio Patlán dice, de hecho, sí trabajo, busco propiedades colegas, las venden y es un ganar-ganar. Genial. Cancel dice, no, eso es otra cosa y Catalina dice, sí, mis Mariana, muy bien. Entonces, lo puedes hacer en tus ratos libres. Es un sistema de inversión rápido y replicable. Lo único que requieres para tener éxito en un negocio, ¿Ok? Dice Ulises, quiero que está, quiero, te voy a decir Ulises, te voy a hacer una confesión. Tienes el nombre de uno de mis mejores alumnos de flipping, que se llama Ulises García y que está en Monterrey. Entonces, nada más con eso, híjole, está cañón, porque qué casualidad y qué loco. Dice, yo solo quiero ganar dinero, quiero que esto sea mi principal fuente. Esta es la principal fuente de él. ¿Ok? 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 Dice Diana, ¿cómo levantas capital? Es bien fácil. A ver, pónganme todos atención. Atención aquí. ¿Ok? Si yo les digo que tengo una casa que está destruida, ¿Ok? Y que se la remodelamos, podemos ganar mil, cinco mil, tres mil, siete mil dólares y solo necesito que me prestes, no sé, veinte mil, tres mil, cinco mil, dependiendo de cuál sea el monto y el dinero va a estar en la casa y tú tienes ese dinero, ¿me lo darías sí o no? A ver, respondan todos. Respondan todos, ¿me lo darías sí o no? Te estoy dando números exactos y te estoy diciendo, hay esta casa, está destruida, si la remodelamos, si la vendemos, nos ganamos tanto, pero necesito que tú me des cinco mil dólares, ¿me los darías sí o no? Exacto, si los tienes, claro. Ah, pues así se levanta, pues acaban de aprender a levantar capital, ¿cómo la ven? Acaban de aprender a levantar capital. Ay, Vero ya es inversionista de nosotros, Vero Campos ya es inversionista de nosotros. ¿Ok? Claro, el inversionista confía en la tierra, fíjense que es muy curioso, gracias por decir eso, Eduardo, supongo las condiciones del contrato, te voy a decir por qué. Hay mucha gente que me dice, ay, Mariana, sí, exacto, Ángel, gracias, gracias, espérenme, ya no escriban, espérenme para que les pueda yo decir, y ya tengo quien le entra, espérenme para que les pueda yo decir eso, paren los comentarios, me están diciendo, ay, pues a ti sí, ay, pues qué fácil, tú me ves ahora y dices, ay, pues claro, Mariana, pues tienes un edificio acá, un edificio allá, propiedades en Estados Unidos, en México, claro que te dan, este, el dinero, no, mi primer negocio de bienes raíces fue flipping, y yo estaba quebrada, no tenía un peso en la bolsa, la gente no confía en ti, perdónenme que se los diga, incluso él dice, soy abogado y soy bien desconfiado, la gente no confía en ti, abogado, así como tú eres desconfiado, nadie confía en ti, menos confían en los abogados, discúlpeme que se lo diga, no es cierto, pero sí, la verdad, porque imagínate, me pasa un contrato, un abogado, me da más miedo a mí que a él, porque ustedes sí saben y nosotros no, pero la gente sabe en qué sí confía, en la tierra, nadie confía en Mariana, ahora sí, pero antes no, ni en Ángel, ni en Diana, pero a la gente le hace sentido el negocio de bienes raíces, la gente confía en la tierra, por eso es que este negocio es bien fácil levantar capital, tampoco te estoy diciendo que no vas a trabajar, simple y sencillamente, te estoy explicando, que si tú estás empezando en el negocio, pues obviamente va a haber dudas, pero la gente no va a confiar en ti, va a confiar en la oportunidad de la propiedad, ¿les hace sentido lo que les acabo de decir? ¿Sí les hace sentido o no? ¿Ok? Es así, es así de sencillo, ¿Ok? Vero Campos invirtió con nosotros, pues sí, yo la vi en un Zoom y nos saludamos y todo, pero sabe que su dinero está en un edificio, eso le da sentido, si yo le hubiera dicho, no, pues ponme aquí el dinero, este, acá, y yo, pues nada más por buena onda, pues me hubiera dicho, pues no, me puedes caer bien y tal vez te invito a comer, pero no te doy mi dinero, ¿Ok? Los inversionistas se informan, claro. Entonces, número cuatro, es un sistema de inversión rápido y replicable, ¿Por qué yo aprendí a hacer flipping antes que cualquier otra cosa de bienes raíces? Simple y sencillamente, porque yo necesitaba dinero rápido, yo no tenía tiempo que perder, estaba súper quebrada, literal, no tenía dinero para nada, si yo no hacía dinero rápido, estaba en serios problemas, ¿Ok? Entonces, este es un sistema de inversión rápido y replicable. ¿Qué, qué es la palabra clave de esto? Sistema. Por eso es que no te puedes inspirar a ser el diseñador que siempre soñaste, porque esto se tiene que convertir en un sistema, y para que sea un sistema tiene que ser replicable, y para que sea un sistema tiene que ser sencillo y rápido, ¿Ok? Entonces, esto es un sistema, por eso es que tienes que aprender el sistema. ¿Ok? Exacto, el diseño es artesano. Gracias, Diana. Es la palabra correcta. Dice, esto es ágil y el diseño es artesanal. ¿Cómo lo hago sin mucho dinero? Así como te lo acabo de enseñar. Les acabo de enseñar cómo hacer flipping casi sin dinero, ¿Sí o no? Tienes que aprenderlo, eso sí. Pero si aprendes, ¿Qué es el sistema? ¿Lo puedes hacer casi sin dinero? ¿Sí o no? A ver, ayúdenme a responderle a Vero. Muy bien, muchas gracias. El conocimiento es poder, exactamente. Les voy a enseñar un poquito de esta casa. Este video tiene un montón de años, yo no sé por qué no me han hecho un video nuevo, no sean malos, equipo en este video bueno, pero ahí les va, no importa. Equipo, me ayudan a ponerlo, porque ya saben que no sé poner los videos. Entonces, si me ayudan a ponerlo, por favor. Gracias. Gracias. Hola, hola, ¿Cómo están? mi nombre es Mariana Padilla, aquí vamos en camino a una casa que acabamos de firmar y vamos a ver qué tal está. Dicen que está un poco, ya saben que las más feas son las que más nos gustan, pero dicen que esta está realmente nos encanta. vamos a ver qué tal. Ahí está el uniforme, espero poder entrar. Qué poca vergüenza, señores. Después se tiene. Oh my God. No está tan mal. No, lo impresionante no es que esto esté... Ahí vamos, ahí vamos, en el proceso, estamos en el proceso, vamos a seguirle. Nos vamos así. Ok. Listo. Vámonos. Bien, lo metes al revés. Los de abajo están la roba. No, si es cierto, es todo nuevo. Mírenme nada más. O sea, dejaron comida. Carlos, ¿qué es eso? No tienes a ver. Sí, la dejaron aquí adentro, ve el que puede hacer. Espero no vengas planeando tocar nada aquí con tu alma. Oh my God. Bueno, no se me daña. Oh my God. No, qué asco. O sea, siento que van a salir animales por todas. ¿Qué pasó? No digas eso. aquí vivía el perro. Sí. ya nadie quiere tocar eso. Este es el otro baño. Vean, qué chulada. O sea, tú dices que es el cuarto de los locos. Creo que el perro vivía mejor que estos señores. que no, Bueno, bueno. Bueno, hola a todas. Aquí estamos en 321 East Huff. Vamos a ver el progreso. Tenemos la demolición terminada. ya empezamos a reparar paredes obviamente no tenemos mucho estamos en el comedor vamos a la cocina está todo demolido la lavandería family room el baño el closet el baño todo demolido ya otro ángulo de la cocina alguna pregunta ya saben en donde encontrarme buen día el video del progreso empezando señoritas tenemos alfombra si nos gusta que tal la transformación pasillo cámara es la del terror como nos va transición el master este es el master este es el closet del master este es el baño del master todo nuevo en su pedestal en su piso acá está la otra sala en su piso la puerta diferente la cocina le falta poquito trabajo el granito hoy mismo viene gabinetes blancos su llave vamos a poner un backsplash pero ahí está el piso el dining wow el solito dice wow de su trabajo su piso ya está si no no cambiamos nada entre hoy y mañana está la cocina cosmetic un poco sucio pero es cosa de limpiar qué tal queda ok alguna pregunta ya saben dónde encontrarme el otro baño el otro baño listo muy bien ahí ya se ve terminada ahorita creo que hay otra donde ya está la estufa creo que hay una última foto de cuando ya la terminamos 100% ahí está ya esa es la última foto ahí está ya quítenme el video por favor muy bien muchas gracias pues así de bonita se pone ok entonces no es la misma dice para grabar otra ok si no tiramos paredes lo básico claro para que sea negocio la zona eliges un mercado eso lo aprenden en el entrenamiento eliges un mercado el que tú quieras yo les voy a enseñar a mapear la ciudad una vez que sabes mapear la ciudad entonces eliges tu mercado un mercado medio donde haya mucho movimiento eso es importante ok la remodelación tiene que ser lo básico y tiene que ser muy neutral fíjense este alguien dijo por ahí no la compraría no me gusta el color ángel no pensaría que un hombre dijera eso por la pintas y ya pero bueno se deja siempre en colores neutros para que la gente se pueda imaginar cualquier color sobre esa propiedad y la verdad es que funciona si tú le pones tu estilo y dices ay yo la quiero verde azul amarilla bla es difícil que a la gente le guste porque tendría que tener exactamente tu gusto entonces un color neutro es lo correcto para que la gente diga no me gusta pero yo la haría verde ah pues bien está bien verde azul y te la puedes imaginar porque tiene un color neutro ok alguien me preguntaba que porcentaje la remodelación tienes que sacar tu factor 60 te digo es una serie de números para sacar tu factor 60 y entonces no importa el porcentaje de la remodelación siempre y cuando quede dentro del 60% entonces de repente dices oye esta tiene no sé el techo quemado por ahí tengo una que que compramos con un techo quemado entonces la remodelación va a ser más grande le tuvimos que cambiar todo el techo que entonces como justo a ver si aprendieron algo entonces como justo si voy a gastarme más en la remodelación que tengo que bajar de precio a ver si aprendieron ya le estoy haciendo examen y no no más nos lo están armando necesitan entrenarse más exacto la compra de la casa correcto entonces y obviamente pues una casa que tiene más daño pues te la van a dar más barato ok entonces pero todo esto entra en tu factor 60 entonces yo te voy a enseñar a hacer esos números evidentemente ok yo te voy a enseñar a hacer esos números fíjate lo que le dijeron a Ulises leí lo ideal lo ideal es conseguir propiedades entre los 70 y 120 para arreglarla con 50 y tener una ganancia entre 40 y 60 de preferencia menos de 6 meses desde la compra hasta la 20 si tú te cierras en esos números pues vas a solo conseguir una casa cada dos años pero si tú puedes moverte le bajas aquí le subes allá que es lo que yo te enseño un factor 60 entonces te hace más sentido sí o no a ver es mejor un sistema donde tienes un un factor 60 sí o no a ver los leo rápido todos ¿verdad que sí? entonces estos números te los enseña alguien que no hace el negocio así te lo así te lo pongo ¿quién te enseña eso? alguien que no sabe hacer este negocio porque si supieras hacer el negocio sabría que eso no existe aquí en este negocio todo el tiempo se mueven los números todo el tiempo ¿ok? entonces no es así o sea imagínate solo voy a comprar las casas de 80 mil pesos todas las de 80 mil ¿dónde están? platícame ¿sí? ¿ok? ¿les da sentido? entonces esa parte es súper súper importante ¿ok? Ángel ¿y cómo le dices? no pues no yo tengo un contrato por la remodelación por tanto o sea todo eso te lo voy a enseñar en el entrenamiento de flipping para quienes estén listos a tomar el entrenamiento para los que solo venían por la información gratis porque yo sé que pues a veces no tenemos el dinero o a veces solo queremos información gratis pero realmente no tenemos el compromiso de quedarnos este a aprender el negocio como tal espero que hayan aprendido algo ¿aprendieron algo esta noche? a ver díganme ¿aprendieron algo esta noche? muy bien la verdad nadie dice no pero me interesa el curso pagado ok está bien claro que les doy informes para inscribirse por supuesto que sí con muchísimo gusto les enseñamos cómo hacer los acuerdos con el contratista para que pueda para que puedan lograrlo ok y si estás en alguna ciudad donde nosotros operamos te pasamos a nuestros contratistas eso también lo podemos hacer ¿no? en Estados Unidos principalmente en Texas si estás en México pues aquí operamos en varias ciudades ¿no? Antonio dice sí que debes de comprar el curso claro que sí ok solo por hoy valor especial muchas gracias a todos los que están aquí muchas felicidades los que quieran quedarse para información del curso muy valiosa la información espero unirme al curso ¿qué les quiero decir antes de hablarles del 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 entrenamiento ok entre tarde me encantaría tomar el curso ok ¿qué es súper importante y quiero decirles antes de hablar del entrenamiento este Ángel ¿qué es caro para ti? ¿lo que acabas de aprender te parece barato? a mí me parece que fue carísimo a mí me parece que fue de un valor ¿cuánto dinero te puedes ahorrar con lo que acabas de aprender? ok ¿cuánto dinero te puedes ahorrar con lo que acabas de aprender? ok entonces aguas con la mentalidad porque híjole eso sí está bien cañón ¿no? quiero aprender un negocio de millones pero quiero que me cueste 500 pesos ¿tú crees que eso se puede? no te vas a encontrar con uno como el de allá arriba que te diga busca la casa de 80 mil métele 50 y le vas a vender unos 200 ¡uy ya! negociazo exacto Adriana te acabas de ahorrar el valor de una casa el curso no cuesta una casa cuesta mucho menos ni siquiera el entrenamiento no cuesta ni siquiera lo que te va a costar la remodelación ¿ok?